Un tribunal especializado en San Salvador decidió que continúen en prisión 10 miembros de la pandilla 18 por el asesinato de dos estudiantes de enfermería del Instituto Nacional San Luis de Soyapango. Iris Noemí Martínez Ruiz y Verónica Lisset Casco Platero fueron asesinadas el pasado 29 de octubre de 2012 por al menos 16 miembros de la mencionada pandilla al tener conocimiento que una de las víctimas era novia de un miembro de la MS. El tribunal especializado decidió que existen los indicios necesarios para que se continúe procesando a los detenidos. Los delitos son feminicidio y agrupaciones ilícitas cuyas condenas alcanzarían la pena máxima de ser encontrados culpables. En este caso hay seis pandilleros más que se encuentran prófugos de la justicia.